Profesores, la sociedad de padres, madres y amigos de la escuela y los estudiantes realizaron un piquete este martes en demanda de baños nuevos y otras reivindicaciones para el centro educativo de la sesión porquero en este municipio de San Francisco de Macorís. Bueno, la situación de nosotros es desesperanza. Yo soy la maestra de inicial, soy la que trabaja con los niños más pequeños. Y yo te paso el día entero con un jugo y una vacililla. Eso es infrahumano. Esta situación ya no la soportamos más. Hemos hecho de todo y no se nos ha hecho caso. Estamos desesperadas. Estamos con temor de que los niños vayan al baño porque puede derrumbarse. Entonces, las autoridades están esperando que pase algo así, que ni Dios lo quiera, algo lamentable. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y quiero dejarle bien claro al ministro que él habla mucho de revolución educativa, pero entonces la escuela de porquero a estas alturas todavía con letrinas. La situación que estamos viviendo aquí es una situación caótica por los baños. Como decían, hemos visitado o hemos ido a diferentes instituciones buscando solución a la problemática que tenemos aquí en nuestro centro educativo. Y no hemos conseguido nada. Estamos en pie de lucha. Vamos a seguir luchando. Esto se nos ha dado plazo a nosotros, o sea, para venir a lo que es la condición del baño, ya que, como te decía la maestra, ella tiene que estar llevando a los niños o poniendo a los niños a hacer sus necesidades en pequeños recipientes para ella ir por la condición de cómo está el baño. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.